... Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del programa Parlamento de Andalucía... ...en el que les ofrecemos la actividad de la Cámara Autonómica. Sumario, comenzamos. El Grupo Socialista vuelve a rechazar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento... ...una iniciativa del Partido Popular que pretendía esclarecer irregularidades en subvenciones... ...a centros de empleo de personas con discapacidad. El Consejo de Gobierno ha aprobado las cuentas para 2012 que ascienden a más de 32.000 millones de euros... ...un 1,1% más que el año anterior. Se producen recortes en obras públicas y vivienda y suben partidas como salud o educación. Publicación de libros, visitas guiadas, plenos, documentales, exposiciones... ...unas 230.000 personas han participado de estas y otras actividades organizadas por el Parlamento... ...en esta legislatura, en la campaña de acercamiento a los ciudadanos. El Grupo Socialista ha vuelto a rechazar la creación de una comisión de investigación... ...en el Pleno del Parlamento y ya van 13 ocasiones en la presente legislatura. En esta ocasión, la iniciativa presentada por el Partido Popular... ...buscaba esclarecer en el seno de la Cámara las presuntas irregularidades... ...fraudes e impagos en incentivos a centros especiales de empleo... ...y a la contratación de personas con discapacidad. La diputada del Grupo Popular, María Teresa Ruiz Sillero... ...comenzó su exposición echando en cara a los socialistas... ...que en los últimos 15 años hayan rechazado todas las comisiones de investigación... ...planteadas en el Parlamento, a pesar de que ha habido motivos y justificaciones suficientes. Ejemplo de ello son las tres iniciativas presentadas al respecto en la presente legislatura. Soy consciente que el Partido Socialista votará nuevamente en contra... ...y con su implacable rodillo impedirá una vez más que los andaluces... ...conozcan la verdad sobre el destino de los fondos económicos que pagan con sus impuestos. Ojalá me equivoque, pero sí les puedo asegurar, señoría... ...que defenderé hasta el final y con pleno convencimiento... ...la necesidad de la creación de esta comisión de investigación... ...porque el pueblo andaluz no puede sentir que sus derechos no se defiendan... ...y más en una materia especialmente sensible como es la ampliabilidad de las personas con discapacidad. Los andaluces tienen el derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía... ...de que se creen en el Parlamento, como medio de control de la acción del Gobierno... ...comisiones de investigación, y ese derecho es el que se quiere ejercitar... ...por parte del Partido Popular en su legitimidad de representación de muchos andaluces. Ruiz Sillero señaló los motivos que justificaban la creación de esta comisión... ...y lo hizo exponiendo las noticias publicadas por los periódicos que informaban... ...sobre las ayudas recibidas por la Junta provenientes de la Unión Europea... ...vinculadas a la contratación de personas con discapacidad... ...que habrían sido recibidas por la Administración en distintas delegaciones de empleo... ...y no entregadas injustificadamente a las empresas destinatarias. Extremo que también figura en un autojudicial. Detrás de estas informaciones están, según expuso la Diputada Popular... ...los más de 400 centros especiales de empleo y más de 2.000 personas con discapacidad... ...que ven peligrar sus puestos de trabajo. Hasta tal punto que, aseguró, se ha incrementado en un 50% el desempleo... ...en el sector de la población con discapacidad. Y aquí tenemos la prueba. No se genera empleo a pesar de que hay ayudas para ello. ¿Y por qué? Porque las ayudas no llegan. ¿Y por qué no llegan? Porque se las queda la Consejería de Empleo. ¿Y para qué se las queda? Si esa es la pregunta. ¿Para qué se queda la Consejería de Empleo las ayudas e incentivos... ...para la contratación de personas con discapacidad? ¿Para qué y quién se queda con esos millones de euros? Esas son las preguntas que hay que resolver en la comisión de investigación... ...que solicita que se cree el Partido Popular. Quien vota en contra lo hace porque conoce las respuestas. Y conoce que estaríamos frente a la comisión de unos posibles delitos... ...por parte de los responsables del Gobierno Socialista de Andalucía. Y quiero reclamar también el apoyo de la creación de esta comisión de investigación... ...al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Que en el debate de la moción que se debatió en el Pleno anterior... ...mantuvieron una postura un tanto tibia y no apoyaron las medidas de control... ...que se solicitaron desde el Partido Popular. Izquierda Unida, como expresó la ponente, secundó la creación de esta comisión de investigación. Su portavoz, Diego Valderas, manifestó que es una herramienta parlamentaria... ...prueba esencial de las mejoras de calidad de la democracia... ...y de la transparencia y control de los poderes públicos frente a posibles causas de fraude. Son acusaciones contundentes que tienen dudas suficientemente razonables... ...y tienen denuncias, francamente, acusatorias sobre los comportamientos... ...en este caso de la Consejería de Empleo del Gobierno de la Junta de Andalucía. Ni que decir tiene que estamos ante una consejería en la que prácticamente... ...los diez años últimos, desde el 2001 al 2011... ...están puestas en su funcionamiento en tela de juicio. Y solo por ese elemento y por ese argumento yo creo que es más que necesario y suficiente... ...la argumentación de dar paso a cualquier proceso de comisión de investigación... ...que aclare los funcionamientos, en este caso, sobre los fondos a empresas... ...que tratan y van dirigidos especialmente a discapacitados y también, como no... ...de otra serie de aspectos que reúnen ahora mismo condiciones de francas dudas... ...en el funcionamiento de todo lo que conlleva la Consejería de Empleo. También planteó una reforma del reglamento del Parlamento... ...que impida que una mayoría del partido que sostiene al Gobierno... ...rechace las comisiones de investigación. Valderas consideró el hecho de que la Junta niegue la iniciativa parlamentaria... ...como falta de transparencia, que rodea a la Consejería de Empleo... ...de un cordón de oscuridad. Por el Grupo Socialista intervino el diputado Ángel Gallego... ...cuyas exposiciones se caracterizan por una enrevesada retórica... ...más que por un discurso político argumentado. Gallego dio a entender que la Administración colabora con la Justicia... ...y que es la Fiscalía la encargada de llevar a cabo las investigaciones... ...de manera que los socialistas se negaban a seguir paralelamente... ...una comisión parlamentaria para evitar hacer de la Cámara... ...un Parlamento Judicial. No vamos a entrar en el alcance de lo que es, de lo que es nuevamente... ...esta propuesta que ustedes nos hacen de comisión de investigación... ...que es la única propuesta programática que realmente le conocemos... ...durante toda la legislatura. Se lo he dicho muchas veces y de distintas maneras. Algunas veces entiendo que no le haya gustado el tono que lo haya dicho... ...o la cita que haya utilizado o las autoras que haya citado... ...lo entiendo a mucha gente que lo único que haya leído es el shampoo... ...en el cuarto de baño. Pero tengo que hacer mención a que hay muchos, muchos, muchos supuestos... ...en que ustedes lo que intentan con este tipo de actuaciones... ...generalizar algo tan preocupante y que no va en el sentido de recuperar... ...la credibilidad de la política que en el sentido que decía el señor Valdéar... ...y que yo también preconizo, de generar el estado de sospecha. Y generar un estado de sospecha sobre instituciones, sobre agentes sociales... ...y lo están haciendo ustedes allá donde gobiernan, ¿eh? No solamente sobre las instituciones, sino también sobre los sujetos titulares... ...de los intereses colectivos, ¿eh? Preparando terrenos para dejar sin espacio la representación de intereses colectivos... ...en la vida política española, si se puede, es realmente peligroso. Le diré que yo sí, que soy una portavoz Nobel, pero se me entiende... ...y hablo con claridad y planteo preguntas para que se respondan. Y a algunos portavoces experimentados, como el que suben aquí, pues no se le comprenden. Y huyen del debate con un discurso vacuo. Esa es la diferencia quizá entre una portavoz Nobel y un portavoz experimentado. Así respondía en su turno de cierre la diputada popular, ante la exposición de Gallego. La integrante del PP criticó que los socialistas no entraran a debatir sobre el fondo del asunto. Aseguró que no hay ningún interés electoralista, como les acusaron Izquierda Unida y PSOE... ...y explicó que el único interés del Partido Popular es esclarecer dónde están las ayudas... ...que no han llegado a los desempleados, junto con el millón doscientos mil parados andaluces... ...que convierten a nuestra región en la de mayor tasa de paro después de Canarias. Porque, señor portavoz del Partido Socialista, dice que le repugna la malversación de fondos públicos. ¿Y qué hace usted sentado en ese sitio? ¿Qué hace sentado usted en ese sitio? ¿Y va a votar usted en contra de esta comisión de investigación? ¿Ha respondido a las preguntas que he lanzado aquí con claridad? ¿Dónde están los fondos que procedían del Gobierno central y que ha recibido la Junta de Andalucía... ...para abonar el incremento del 25% del salario mínimo interprofesional? ¿Y que la Junta de Andalucía es la única comunidad autónoma de toda España que no la ha pagado? ¿Dónde están esos millones de euros? ¿Usted no le repugna la malversación de fondos públicos? A mí sí, ahí la tenemos. Ahí la tenemos clara. ¿Dónde están esos millones de euros que reclaman los centros especiales de empleo? Que no han sido abonados esos incentivos, tanto para la creación de puestos de trabajo como para el mantenimiento. Y que la Junta de Andalucía reconoce que los adeuda. La Junta de Andalucía dice que al menos en 15 millones de euros. Seguro que son el doble o el triple. ¿Dónde está ese dinero? Señor portavoz del Partido Socialista, señor Gallego, si es que no quiere contestar. Si para eso es el motivo de la comisión de investigación, porque lo he dicho aquí muy claro. Ese dinero, una de dos, o lo han malversado supuestamente los altos cargos de la Consejería de Empleo y no sabemos dónde lo han destinado, supuestamente a lo mejor a fines nobles o a lo mejor supuestamente al Partido Socialista. O dónde está ese dinero si se ha destinado a la Consejería de Empleo para pagar nóminas, para pagar luz, para pagar agua. ¿Dónde están esos millones de euros? Eso tiene que estar en algún sitio, si es el objetivo de la comisión de investigación. Denunció la diputada del PP no sólo la supuesta valversación de la Junta de los Fondos concedidos por la Unión Europea, sino también el impago a centros especiales de empleo y la falta de fiscalización e inspección que garantice el correcto destino de las ayudas. Les mostramos otras noticias de ámbito parlamentario en formato resumido. Lo hacemos en nuestro bloque de breves. El Consejo de Gobierno ha aprobado las cuentas para 2012, que ascienden a 32.020,1 millones de euros, un 1,1% más que el año anterior. De manera que, tras tres ejercicios de bajada, suben por primera vez en algo más de un punto. Aún así, se producen recortes, los mayores, en áreas como obras públicas y vivienda, medioambiente y turismo. De manera que el capítulo de inversiones se reduce casi un 9,6% respecto al 2011. Por el contrario, suben otras partidas como salud, educación o empleo. Estos presupuestos también se verán afectados por la crisis con menos posibilidad de ingresos y porque están sujetos a un déficit del 1,3%. Los presupuestos para 2012 serán entregados el próximo lunes por la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, a la presidenta del Parlamento, Fuen Santa Cobes, para su posterior debate en pleno, previsto para los días 9 y 10 de octubre. Seguimos con noticias económicas, en concreto con las cuentas del Parlamento para 2012. La Cámara Autonómica reduce por tercer año consecutivo su presupuesto. Se da de cerca de 41 millones y medio, lo que supone un 3% menos que el pasado ejercicio, al reducir los gastos corrientes y congelar el sueldo de los diputados y de los funcionarios. Cabe destacar que el presupuesto mantiene la partida del 0,7% destinado a proyectos de cooperación al desarrollo. La Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas ha solicitado la tramitación con carácter de urgencia en el Parlamento del proyecto de ley que aplica la lengua de signos española en todos los ámbitos de la comunidad. La norma que amplía la legislación estatal sobre esta materia se aplicará fundamentalmente en todas las relaciones de las personas sordas en los servicios públicos, con las administraciones, el transporte, los medios de comunicación, la participación política y las telecomunicaciones. Respecto a los intérpretes de lengua de signos, el desarrollo de las distintas medidas previstas en el proyecto supondrá una notable ampliación de la dotación de estos profesionales en Andalucía, ya que podrán ser requeridos para realizar cualquier tipo de gestión y también desarrollarán su labor en centros escolares, universidades y cursos de formación laboral. El 20 de octubre, el Parlamento organizó un acto para conmemorar el trigésimo aniversario de la aprobación en referéndum del Estatuto de Autonomía de Andalucía. En el mismo participaron representantes de los tres grupos parlamentarios, además de algunos de los ponentes del texto estatutario, así como representantes políticos. En su intervención, la presidenta de la Cámara recordó el salto dado por Andalucía desde 1981. Fuenzantacobes recordó que hacer recuento de los logros conseguidos no debe asociarse en absoluto y de forma automática al triunfalismo y criticó a quienes no nos perdonan que nos situáramos de igual a igual con otras comunidades. El Pleno del Parlamento ha rechazado en virtud de la mayoría socialista la reprobación de la ministra de Economía en funciones. Se trataba de una iniciativa del Grupo Popular motivada por la gestión llevada a cabo por la hermana Salgado de la crisis. La portavoz del PP en la Cámara, Esperanza Oña, calificó a los grupos socialistas de sectarios por rechazar la reprobación de la ministra por un lado, pero por otro plantear recursos a distintas iniciativas del gobierno de Zapatero en materia económica que afectan a Andalucía. La portavoz del Grupo Popular en la Cámara, Esperanza Oña, justificó la reprobación de la gestión de la vicepresidenta primera y ministra de Economía en funciones, Elena Salgado, por ser responsable directa de la situación económica por la que pasa España. Una reprobación motivada, según dijo, a tenor de datos objetivos. De manera que el rechazo a la iniciativa se debe, a juicio de Oña, al sectarismo del PSOE. Defenderá la gestión de la señora Salgado, a pesar de que el Partido Socialista tiene presentados tres recursos, dos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otro ante la Audiencia Nacional, precisamente por estar en contra de la gestión económica de la señora Salgado con Andalucía. Por tanto, ustedes van a hacer un ejercicio de hipocresía y sectarismo impresionante defendiendo una gestión que luego recurren en los tribunales. Van a defender aquí, por puras siglas del partido, por puro sectarismo e ideología, algo que realmente saben ustedes que le está haciendo un daño tan enorme a Andalucía, como para que ustedes vayan a los tribunales a denunciar la gestión de la señora Salgado con respecto a nuestra tierra. Ya está bien de que se le haga daño a nuestra tierra con el beneplácito de la izquierda andaluza, con la defensa de la izquierda andaluza. Oña criticó que los socialistas no reprueben la gestión del Gobierno Socialista de la Nación en relación con Andalucía y luego la eleven a los tribunales en distintas ocasiones. Izquierda Unida expuso que resultaba curiosa una iniciativa que reprobaba a un miembro del Gobierno español que no se presenta a las próximas elecciones, por lo que calificaron a los populares de quemar pólvora. Consideran que la crisis no es consecuencia de un solo miembro del Gobierno, sino de un ejecutivo en su conjunto y que para reprobar dicha gestión, el camino más adecuado es el de las urnas. Hablan ustedes efectivamente de la liquidación de la deuda histórica mediante pago en solares, algo con lo que nunca estuvimos de acuerdo, el incumplimiento por parte del Gobierno de la Nación de la disposición adicional tercera del Estatuto Andaluz, algo con lo que este pleno por unanimidad se pronunció también en el pleno pasado, el efecto que supone para Andalucía la penalización de la devolución de los 400 euros del IRPF. Creo que es algo evidente y obvio, el propio Gobierno ha presentado un recurso al respecto que probablemente se vuelva a presentar en lo relativo a la liquidación del 2009. Por tanto, las razones están ahí y más o menos coincidimos en ellas, pero no podemos compartir el recurso sistemático porque nos parece una pérdida de tiempo, nos parece un recurso excesivo al simbolismo el reprobar personas cuando la mejor manera de reprobación son las elecciones y son las urnas, pero de eso ya no nos tenemos que encargar nosotros, sino que se va a encargar el pueblo español en la medida que son elecciones estatales. El PSOE votó en contra de la propuesta porque consideraron que no era útil. El diputado del Grupo Socialista dijo del PP que carecía de legitimación histórico-política para reprobar a la ministra. Yo no me refiero a la legitimidad formal que tienen todas las del mundo para plantear cualquier cosa que quieran. Me refiero a la legitimación histórico-política para venir al Parlamento a plantear una iniciativa en la que, en definitiva, dicen que los socialistas están maltratando Andalucía. Si la señora Salgado y el señor Zapatero hace 15 días merecen una reprobación por su trato de Andalucía, ¿qué merecen el señor Anna, el señor Rajoy, el señor Arena y el señor Montoro? Había que inventar una institución nueva para calificar a esos señores con lo que hicieron con Andalucía. Mire usted, señor Vallejo, nosotros, cuando el presidente del Partido Popular era el señor Aznar, se crearon cinco millones de empleos, uno de ellos un millón de empleos en Andalucía, con ustedes cinco millones de parados y un millón doscientos mil parados en Andalucía. ¿Tienen que pedir perdón ustedes o nosotros? Pero dice usted que tenemos que pedirle perdón a los andaluces. ¿Es que acaso los andaluces no nos han dado el beneplácito con el apoyo masivo en las pasadas elecciones municipales? ¿No nos han perdonado supuestamente? ¿O es que resulta que los votantes del PP no merecen el respeto de los votantes de la izquierda? ¡Exactamente el mismo, señor Vallejo! Frente a las críticas del PP, Francisco Vallejo sacó pecho por la gestión de gobiernos socialistas en Andalucía y en España. Vienen a reprobar aquellos, aquellos, que cada año, durante todos los años que han gobernado, han mantenido los primeros a los andaluces en sus inversiones. Y lo hacen quienes nada más llegar, le vilaron cuatro mil millones de euros de entonces, que entonces eran seiscientos cuarenta mil millones de pesetas, que venían de Europa para Andalucía y que dijeron, no, no, esto es para otras comunidades, que para andalucía no debéis esto. Vienen a reprobar a un gobierno, bueno, que solamente le ha sacado año tras año más de cinco puntos de diferencia en inversiones en Andalucía, que en solo cuatro años invirtió más que el Partido Popular en ocho años. Vienen a reprobar a un gobierno, señoría, en un tema que es sangrante, que lo hagan ustedes, los que negaron la deuda histórica. Son ustedes los que están ocasionando el cierre de las empresas, no el PP, no hemos gobernado nunca en Andalucía. Son ustedes los que están haciendo que miles de hogares no tengan ingresos. Son ustedes los que están haciendo que miles de personas no tengan empleo. Son ustedes los que están permitiendo que 600.000 empleados públicos se les bajen las retribuciones. En Andalucía no hemos gobernado nunca. Por tanto, vamos a esperar, señor Vallejo, pero no nos critique usted, porque llevamos 30 años en la oposición, pero al mismo tiempo nos dice que somos los culpables del maltrato a Andalucía. No hemos gobernado nunca, nunca. Hasta ahora, el presidente Aznar ya ha dicho 5 millones de empleos, de los cuales un millón, más de un millón en Andalucía. ¿A usted le parece eso maltrato, pero perder un millón 200.000 empleos... Señoría, le ruego, por favor, silencio. Perder un millón 200.000 empleos no le parece maltratar a los andaluces? Los socialistas no solo elogiaron las políticas de ejecutivos del PSOE, sino que arremetieron contra la gestión del Partido Popular cuando este estuvo al frente del Gobierno de la Nación. ¿Cuándo van a tener la honestidad política de pedirle disculpas al pueblo andaluz por aquellos ocho años de gobierno del Partido Popular? Los socialistas nos equivocamos muchas veces, pero son tantas como pedimos disculpas a los ciudadanos. A ustedes todavía no les he escuchado, y llevo muchos años en este Parlamento, pedir disculpas con las cosas que han hecho. Pues bien, mire usted, a diferencia, la hoja de servicio del Partido Socialista es otra. Andalucía ha sido la primera siempre. Desde aquel referéndum que para algunos era Andaluz, este no es tu referéndum, desde aquel momento donde dijimos Andalucía tiene que ser la primera, a lo largo de estos 30 años, la defensa de los intereses de los andaluces ha sido el himno y la bandera del Partido Socialista. Cuando yo vea al señor Zapatero pedir disculpas, como me ha dicho una compañera, todos los días en las noticias, cuando le vea a usted pedir disculpas por el daño ocasionado en su provincia y en el gobierno, cuando vea al señor Guiñán pedir disculpas porque nos mintió a todos los andaluces con la deuda histórica, a todos los andaluces, y dicho sea de paso, aquí el primer gobierno que pagó deuda histórica fue el Partido Popular, pasa que ustedes si pudieran nos eliminaban del mapa, ustedes no quieren reconocer nada de lo que hace el Partido Popular, nos eliminarían del mapa. Pero es así, por más que le pese, el primer gobierno que pagó deuda histórica fue el Partido Popular y el gobierno que ha mentido a costa de la deuda histórica es el Partido Socialista, es del Partido Socialista, con el beneplácito del señor Guiñán. ¿Es que acaso no dijo el señor Guiñán que se iba a pagar la deuda histórica con dinero contante y sonante? Lo dijo el señor Vallejo y sabe usted que lo dijo varias veces, dijo y enseñaré el cheque, que no se pueden hacer determinadas afirmaciones cuando después se le deja tirado y encima no reivindica nada, sino que aplaude y dice que la deuda histórica está pagada. Sabe usted que no es verdad, lo que nos han dado son unos solares que no sirven para nada y usted lo sabe y honestamente usted lo sabe y cuando salga de aquí lo reconoce, sin lugar a dudas. Por tanto, no tenemos de nada que pedir disculpas, estoy esperando que ustedes en pleno, mañana tienen una gran oportunidad, ahora tienen una gran oportunidad, mañana cuando esté el presidente de la Junta de Andalucía y los consejeros, espero que por coherencia en función a su discurso, la intervención del presidente de la Junta de Andalucía sea exclusivamente para pedir perdón a los andaluces por el millón doscientos mil parados, por la cantidad de parados que tiene nuestra tierra y por el robo, el espolio a mansalva que se ha hecho con el dinero de los parados para favorecer a amigos del Partido Socialista. Cuando pidan ustedes perdón, nosotros reconeceremos alguna honestidad política en este Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Oña. El hecho de que Andalucía sea una comunidad muy extensa y que su Parlamento se ubique en Sevilla hace necesario un canal de comunicación con los ciudadanos de todo el territorio. Para ello, el Gabinete de Presidencia ha desarrollado durante la presente legislatura actividades de toda índole con el fin de acercar la actividad de la Cámara a los ciudadanos de todos los sectores de la población de distintos rincones del territorio andaluz. Hoy las conocemos. El Parlamento de Andalucía conforma un auténtico sistema social, un colectivo humano cuya justificación última no debe ser otra que dar respuesta a los problemas que viven los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. No soy la primera ni seré la última persona que desde la presidencia de este Parlamento coincide con el principio de que el logro de la legitimación y la participación en cualquier institución política dependen del conocimiento que los ciudadanos tengan de ella. Por eso, ya hoy les propongo, señorías, un reto de autoexigencia. No cabe la menor duda de que son ustedes los representantes legales de la soberanía popular. El reto será el contraste permanente de la representatividad legal que se nos ha otorgado con la capacidad de representar realmente a la sociedad. En la medida que seamos sinceros en este análisis podremos ahuyentar uno de los peligros que acechan a la democracia, el desapego, la lejanía social hacia sus instituciones. Con este mensaje de acercamiento de las instituciones políticas a los ciudadanos, la presidenta del Parlamento Fuenzanta Cobes marcaba una línea de trabajo en su discurso de investidura de la presente legislatura. Es la octava y comenzó en abril de 2008. Desde entonces, su equipo de trabajo más cercano, el Gabinete de Presidencia, tomó nota de sus objetivos y de la Mesa del Parlamento y han sido muchas las iniciativas desarrolladas. Para ello, partieron de dos premisas, que la Cámara era una institución muy bien valorada por los andaluces, pero también poco conocida. Ahora, cuando se han superado los tres años de legislatura, hacen balance del programa de actividades puesto en marcha, un plan de actuación que se extiende desde la primavera del 2008 con acciones tanto dentro como fuera del edificio del Parlamento. Sí, nosotros teníamos interés en que la ciudadanía conociera este magnífico edificio, un edificio realmente muy interesante, el viejo hospital renacentista de unas dimensiones muy grandes, con una restauración muy bien llevada a cabo, pero también nos interesaba evidentemente que esa visión tuviera el complemento digamos de pedagogía, de educación para la ciudadanía que supone que todos los andaluces que quisieran conocieran la realidad de la institución, la realidad del trabajo que se hace aquí para todos y para todas. para eso elaboramos una serie de dípticos, de folletos y tal y creamos una serie de ujieres, los especializaron en ujieres guía, de modo que todas las visitas están guiadas y se recibe una explicación de tanto del edificio y su singularidad histórica como también de la singularidad y la importancia de la tarea que aquí realizamos. En estas actividades las visitas culturales por las instalaciones del Parlamento han supuesto que unas 200.000 personas recorran durante esta legislatura las dependencias de la Cámara, tanto colegios como grupos procedentes de toda la geografía andaluza. Además, en la página web oficial se recogen a diario fotografías de las visitas. En cuanto a actividades de Puertas Adentro son otras muchas las iniciativas desarrolladas. Cada año el Parlamento Andaluz acoge sesiones plenarias singulares en las que participan jóvenes, por ejemplo, las organizadas por la ONG Aldeas Infantiles o UNICEF. Pero el hemiciclo ha acogido otras acciones como la retransmisión en directo del programa Tengo una Pregunta para Europa en el que tres eurodiputados respondían a cuestiones formuladas por los ciudadanos desde los escaños de los diputados. La cultura también ha tenido una parcela de actividades muy importante en el marco de la sede parlamentaria. En este sentido ha acogido la campaña de apoyo a la candidatura del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad junto con la organización de conciertos o la participación en el proyecto Sevilla se lee con la lectura pública de textos organizada por la Universidad Hispalense. Pero aún hay más, es el caso de las exposiciones periódicas a las que tiene acceso todo el público y que han sido de muy diversa índole, ya sea con motivo del Día Internacional de la Mujer o exhibiciones de creaciones y muestras pictóricas o fotográficas de artistas andaluces. Una de las que más expectación ha causado ha sido la que recogía imágenes antiguas del edificio del Parlamento cuando éste era un hospital. Muchas de estas exposiciones no se circunscriben sólo al Parlamento de Andalucía, sino que también se exhiben en otros espacios para mayor difusión tanto cultural como didáctica. Una exposición muy interesante y logramos reunir todos los carteles y todas las papeletas electorales de todas las elecciones que se han producido en Andalucía. A la exposición la llamamos La democracia da la cara. Una exposición realmente curiosa de ver y por todas las capitales de provincias ha tenido un éxito importante y hemos podido reunir a protagonistas que en su día lo fueron y que hoy estaban ya retirados de la política y que han tenido bueno, ha sido un verdadero placer volver a hablar con eso que se llama vieja gloria que nos han proporcionado momentos políticamente muy interesantes con su vivencia y sus recuerdos. Y también hicimos una apuesta muy importante económicamente y desde todo punto de vista con una exposición que se llama El Parlamento por Andalucía. Es una exposición que ha recorrido 22 ciudades pueblos y ciudades de toda Andalucía con un importantísimo contenido didáctico con vídeos de la primera sesión del Parlamento y vídeos de las elecciones que constituyeron el Parlamento de Andalucía con juegos interactivos para que los escolares sobre todo conozcan la realidad del Parlamento con una maqueta del Parlamento adaptada para personas invidentes en fin hemos tenido una exposición muy importante que han sido vistas por miles de ciudadanos en todas las ciudades en las 22 ciudades de Andalucía ahora mismo ha terminado la itinerancia y lo que tenemos son peticiones de que vuelva a salir En el apartado cultural desde el Parlamento se da especial relevancia la producción bibliográfica no sólo de los textos legales y oficiales sino ediciones muy cuidadas que versan sobre temas en muy diferentes ámbitos El servicio de publicaciones del Parlamento funciona extraordinariamente bien tenemos un servicio de publicaciones magnífico que edita tanto lo que llamamos publicaciones oficiales como las publicaciones no oficiales y esta presidencia ha querido complementar ese servicio de publicaciones con la edición de tres o cuatro publicaciones que van más allá de la labor de ese servicio y que también entendemos que han sido hitos importantes en la historia del Parlamento por citar algunas por primera vez se editó un libro que se llama Seré Breve que ha sido escrito por los parlamentarios los propios parlamentarios han escrito relatos no políticos relatos literarios y relatos de ficción en un libro muy interesante que tuvo un gran éxito editamos un libro que se llama Viajeros de Doñana que refleja en edición facsímil las dedicatorias que le formularon al espacio Doñana personajes de todo tipo a lo largo de estos años con unas fotografías fantásticas de Pepe Pérez de Ayala y también hemos editado un libro que entiendo que es muy importante que se llama Diputadas que recoge una historia pormenorizada de todas las mujeres que desde el principio de la transición hasta hoy han tenido importancia en el Parlamento y en la administración local de Andalucía y a estos libros se unirán próximamente nuevos títulos en los que el Gabinete de Presidencia trabaja en estos momentos preparamos por fin como colofón a esta legislatura y en conmemoración de los 30 años del Parlamento de Andalucía la edición de un libro también coral de un libro colectivo en el que intervendrán diputados periodistas escritores funcionarios recordando esos 30 años con un eje central que será el número 30 y donde hablaremos de 30 leyes 30 palabras 30 momentos 30 secretos 30 ilusiones que darán fe documental de lo que ha sido el Parlamento de Andalucía desde su constitución hasta ahora Otra forma en la que el Parlamento lleva a cabo la difusión de su labor y entra en contacto con la ciudadanía es a través de la convocatoria de sesiones plenarias de carácter extraordinario fuera de las instituciones del edificio oficial en esta legislatura se han organizado dos plenos conmemorativos fuera de Sevilla uno en Antequera para conmemorar el 30º aniversario del pacto de esta ciudad malagueña por el que los 11 partidos políticos se comprometieron en 1978 a elaborar el Estatuto de Autonomía y otro en San Fernando con motivo de la promulgación del Decreto de Libertad de Prensa de 1810 para su labor de difusión la Cámara hace uso en gran medida de las nuevas tecnologías de hecho la página web se ha convertido en una herramienta de comunicación indispensable a través de la cual se ofrece numerosa información incluso material audiovisual y se emiten también en directo los plenos y comisiones no olvidamos tampoco la faceta solidaria del Parlamento con la aportación del 0,7% de su presupuesto a organizaciones no gubernamentales y la creación de una página web específica con los proyectos en los que coopera la Cámara Andalucía es un territorio muy extenso y su Parlamento ha afrontado la barrera de la distancia abriendo a los ciudadanos las puertas de la institución pero también superando los inmensos muros que la albergan para difundir por toda la geografía andaluza su labor Esto ha sido todo ya saben que les esperamos en la próxima edición del programa Parlamento Andalucía con toda la actualidad de los debates de la Cámara Autonómica les esperamos ¡Gracias!